Bueno, tuve y caballete, marquitos de mi rango, porque te he hecho todo, los amantes ya se encuentran, las otras de los árboles, tuve y llanto, sus voces amorosas ya se escuchan, el verano ya se fue, mi amor de grano, mi primer amor, amor desviante, ya se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otros amores, yo siempre en mi ser vida, mi amor de grano, mi primer amor, mi amor de grano, mi primer amor, amor desviante, ya se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vida, mi amor de grano, mi primer amor, mi amor de grano, mi primer amor, no, 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 no Estas canciones las cantábamos a un ladiecito en el capital Un saludo especial a la familia que está aquí, a mis hermanas y hermanos hermanos de sangre y hermanos de Cristo Para Juancito Corrales, que me dijo que los saludara Juancito, antes que te vayas aquí Miguelito Lizano y a todos los la familia Rojas ahí, a este Antonio Pulsenombre, Centro Y dice así ¿Dónde está los buenos amigos? Muy amarrado en la vida me encuentro He seguido como un delincuente Muy amarrado en la vida me encuentro He seguido como un delincuente Y se está como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro He seguido como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Así es Ya está en suena papá Oye Vamos Tony saquen a novio bailar ¿Qué pasa? Eso No hay un señor que me tienda la mano Mi tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda la mano mi tribunal que me brinde justicia Lo ha podido cometer yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro Me grito como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro Dicen que lo robé y que soy un ladrón Que soy un delincuente porque he robado tu corazón Dicen que lo jodé y que soy un ladrón Que soy un delincuente porque he robado tu corazón Dicen que lo jodé y que soy un ladrón Que soy un delincuente porque he robado tu corazón Dicen que lo jodé y que soy un ladrón Que soy un delincuente porque he robado tu corazón Eso, eso Muy bien, seguimos bailando Qué bonito que baila acá, chicas así Eso Viva el ranjo Viva el ranjo Viva el ranjo Viva el ranjo Me extraño a la calle, ellos me van a cerrar Ya vienes lo que me das pasada, por finita vez ¡Vamos! ¡No hay baritos! ¡No hay baritos! ¡No hay baritos! ¡A ver qué pasa! ¡No hay baritos! ¡No hay baritos! ¡No hay baritos! ¡No hay baritos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!